En el monedero, 70 pavos Así que perfectamente lo podemos hacer Pedir y pagar, vamos allá A por los últimos suministros Drash Youtube, muchas gracias por la donación Antes de comenzar les quiero decir que mi voz se ha escuchado un poco diferente Ya que estoy enfermo de la gripa Y con esto de Que la voz cambia porque estoy muy armado Y todo eso, es por eso que van a escuchar Un poco diferente, pero Aún así les traigo un video para que vean que Que hago todo por ustedes Hey buenas gente, bienvenidos a otro video Yo soy Drash y en esta ocasión Vengo con un análisis encontrando las diferencias Entre el mapa de Skyjack De Black Ops 3 y el mapa de Hijack De Black Ops 2 Como sabrán, antier ha salido el trailer De este nuevo mapa que viene en el DLC Awaiting para Black Ops 3 También decirles que esta semana siguiente Van a estar sacando mucha información acerca de este DLC Así que bueno, vamos a comenzar con el video 3 y 18 Comenzando en la parte de la proa de la nave Se ven los mismos bloques En el mismo sitio En Black Ops 3 vemos como unos respiradores de la nave Que en Black Ops 2 eran lanchas En medio esta el mismo bloque Y el helicóptero de la punta ya no esta En la parte donde veíamos como unos vestidores Como esta parte central aquí Que es el área pues como les digo del centro Sigue estando en Black Ops 3 Con el mismo diseño Mas que ha cambiado Y ya no sabemos ni que es Aquí vemos el lado de la nave Que es un pasillo Y a la derecha Observamos un puente Y la turbina Y en Black Ops 2 También estaba la plataforma Con las mismas entradas Y todo Sabes Osea Esta igualita Este es un lado Que en Black Ops 2 Era un pasillo simple Como lo están viendo En Black Ops 3 Se encuentra con un agujero De al aspecto como destruido El cual afectara la movilidad De la partida Y del mapa Ya que pues las personas Los jugadores que vayan Por ese pasillo Será más fácil Entrar por ese agujero Y interceptar al enemigo Como les digo La zona del centro Mantiene el mismo estilo Mas que el círculo de la derecha Que es una turbina En Black Ops 3 En Black Ops 2 Lo veíamos como un pequeño jacuzzi Como en el principio Se cambió a las lanchas Por estos respiradores Y se eliminó El helicóptero De la punta De la proa Lo que era un cuarto Se ha dejado como un espacio Para saltar Y se cambió el jacuzzi Por la turbina Y por último Aquí se cambió Una piscina de detrás Por un compartimento Cabe destacar Que sigue conservando El mismo diseño Y bueno Pues eso ha sido básicamente todo Espero les haya gustado este video Como les dije Al principio Toda esta semana Van a estar saliendo Nueva información Acerca de los nuevos mapas Del nuevo DLC Para hablar con ustedes Así que bueno Eso ha sido todo Yo soy Drash Y nos vemos En la próxima Adiós Chau